de la información dentro de lo que es este espacio informativo de noticias al día pero ahora dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo le comento que dentro de lo que fueron las últimas noticias por supuesto dentro de esta misma semana y dentro de las últimas horas aplicará coronango por primera vez presupuesto participativo en sesión de cabildo los regidores aprobaron por unanimidad implementar el denominado contribuye al cambio a través del ejercicio de presupuesto participativo para que los ciudadanos que paguen puntualmente su impuesto predial y de basura a partir del mes de diciembre participen en este ejercicio y sean ellos quienes definan las seis obras más importantes a ejecutarse en el dos mil diecinueve en ese sentido el presidente antonio teuclí cuaucle mencionó que dicha acción es con la finalidad de sumar a los ciudadanos en las acciones de gobierno por lo que por primera ocasión coronango aplicará el ejercicio de presupuesto participativo para que los ciudadanos decidan las obras y acciones que se van a ejecutar el próximo año con sus con sus impuestos además también se aprobó la propuesta de ofrecer estímulos fiscales a quienes paguen anticipada anticipada anticipadamente su predial consistente en la condonación de multas y recargos así como descuentos en otro lado en otro de los temas en otro de los municipios detienen a menor tras asalto a ruta de calpan sobre la federal méxico puebla un menor de edad estuvo cerca de ser linchado la mañana de este jueves luego de que fuera prendido por los mismos usuarios de la ruta rs1 de san andrés calpan tras asaltar en compañía de otros dos sujetos la unidad de transporte público a la salida de san pedro cholula y es que las personas al ser despojadas de sus pertenencias se armaron de valor y pudieron retener a adolfo alias el yofo de 15 años de edad originario de cuauclán cinco a quien golpearon en diversas ocasiones hasta la llena de elementos policíacos de cholula mismos que procedieron a asegurar al presunto asaltante junto con una réplica de arma de fuego para evitar que los afectados hicieran justicia por su propia mano y de acuerdo al chofer de la unidad uno de los atacantes habría subido en la salida de cholula mientras que los otros dos subieron en inmediaciones de san cristobal de poncla en donde amagaron a los usuarios para hacerse de sus pertenencias y posteriormente huir aunque finalmente sólo sólo dos lograron escapar ante los hechos el detenido fue puesto a disposición de la agencia especializada de justicia para adolescentes mientras que personal de protección civil municipal brindó atención médica a dos usuarios que presentaban golpes en la cabeza pues ahí parte de lo sucedido dentro de lo que corresponde o dentro de lo que tiene que ver con uno de los municipios del octavo distrito por otro lado en días anteriores el alcalde de san andrés calpan heriberto hernández benito en conferencia de prensa invitó a la edición número 12 de la feria del tejocote a realizarse este 17 y 18 de noviembre frente al ex convento franciscano de aquella comunidad por su parte victoria hernández directora de cultura y turismo dio a conocer que durante la feria no sólo se venderá el tejocote como fruto fresco para mesa sino también en postres y comidas además de que los visitantes encontrarán un sinfín de artesanías realizadas por los mismos pobladores del municipio y la región y la región perdón por lo que hizo extensa la invitación a visitar la décimo segunda feria del tejocote en la que esperan que así una asistencia de 10 mil visitantes por otro lado y en más de lo relacionado a que el municipio con cupo lleno realizarán trail del tejocote en calpan en el marco de las actividades de esta feria del tejocote este 18 de noviembre a las 9 horas se llevará a cabo el trail del tejocote en el que participarán con corredores de diferentes zonas del país en un recorrido de 15 y 25 kilómetros con un grado de dificultad de aproximadamente 70 por ciento pues de acuerdo a su organizador alejandro jiménez caro incluye una primera parte cerca de listapopo y una segunda embajada y plano asimismo destacó la gran respuesta que tuvo la convocatoria ya que rápidamente agotó inscripciones por lo que se decidió abrir 100 registros más sin embargo resaltó que el cupo está prácticamente lleno en otro de los temas asegura edil de domingo arenas que municipios concuerdan en generar acciones para velar por la seguridad en cada demarcación más allá de los tintes políticos tras la primera reunión intermunicipal de seguridad de la que fuese del municipio de huevo 5 en la primera semana de noviembre el edil de domingo arenas javier ménezes contreras resaltó que uno de los objetivos de dicha reunión fue el de trabajar conjuntamente generando acciones en contra de la inseguridad para que la ciudadanía se sienta más protegida pues al ser comunidades pacíficas los delincuentes se aprovechan de esa situación lo que hicimos como un sitios y a través de seguridad de los regidores de gobernación es sentarse a platicar como municipios ver de qué manera podemos organizarnos implementar nuevamente filtros para que nuestros ciudadanos se sientan confiados de cada monte cada en esos filtros que hacemos este de cada municipio hay un regidor un habitante con una finalidad de los que conocemos pues sabemos que esa gente pertenece a nuestro municipio por lo cual no vemos afectados sus estudios sus bienes su bienestar no sin embargo por otra de aquella gente que no conocemos esa la gente que solicitamos amablemente pues se identifica no dónde son y qué vienen entonces encontramos gente por ejemplo pues que viene de la ciudad de pueblo a gente que viene de algunos otros municipios gente que viene de la ciudad de méxico de visita a gente que existe aquí en nuestro pueblo en este caso pues no nos cae ningún problema más bien queremos identificar que quiénes son aquellas personas que no pertenece a nuestro municipio y que viene con otras intenciones respecto al tema en que la mayoría de los gobiernos municipales son de extracción morenista señaló que los colores partidistas han quedado de lado ya que las administraciones están en el mismo entendido de que se deben a los ciudadanos y por ello se tiene el mismo objetivo de velar por la seguridad en cada demarcación realmente veo que esto de color o el abanderarte por algún partido político veo que ya se está perdiendo pero que estamos atravesando la idea de que somos ya una administración y que nos debemos a los ciudadanos para el bienestar de ellos mismos afortunadamente hay una gran respuesta por toda la comunidad que dirigen a las comunidades creo que todos tenemos el mismo objetivo no bien estar nuestra comunidad seguridad de nuestra comunidad que se romente el deporte y que todos nos dediquemos a trabajar no y bueno sobre esa idea creo que estamos bien no creo que todos 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 los municipios este pues creo que estamos en la misma la misma línea por otro lado y en uno de los temas que aquí le habíamos dado a conocer la semana anterior respecto a una denuncia ciudadana desmiente mesa directiva irregularidades en fraccionamiento de huejotzingo y anuncia acciones contra quienes no estén al corriente después de que vecinos de la unidad habitacional hogares se den uno se conformaran ante diversos medios la semana pasada este 12 de noviembre se le concedió el hecho de réplica a alejandro tanús presidente de la mesa directiva de dicho fraccionamiento ubicado en el cuarto barrio de huejotzingo quien con planos y documentación en manos resaltó que el cárcamo al que los inconformes hacen mención funciona a la perfección desechando la idea de que se encuentre en contra pendiente como aseguran los vecinos asimismo señaló que dicha mesa se conformó mediante asamblea y está avalada ante sindicatura municipal junto con el reglamento interno así como las cuotas de mantenimiento de las que resaltó son de 180 pesos al mes y que maneja únicamente la tesorera por lo que todo está debidamente contabilizado y se genera un estado de cuenta que se demuestra bimestralmente respecto a los servicios que se cubren como vigilantes jardinero bombas cárcamo luces centrales e insumos que se van generando pero que algunas personas desconocen por no asistir a las reuniones pues resaltó que las de las 13 personas que inicialmente estaban al corriente actualmente se ha subido al 90 por ciento por otro lado el presidente de la mesa directiva enfatizó en que seguirán habiendo cortes de agua sin derecho a reconexión si no están al corriente en sus pagos y bajo contrato con el Sosapahue pues subrayó que lo único que deben hacer todos y cada uno de los vecinos es cumplir y ser responsables con sus cuotas ya que de esa manera todos se favorecen pues ahí parte de este derecho de réplica dentro de lo que pues venía o viene sucediendo dentro de este fraccionamiento en el cuarto barrio de Guajotzingo para ir finalizando autoridades de Guajotzingo realizan jornada de prevención y diagnóstico de diabetes este 14 de noviembre en el marco de la conmemoración del día mundial de la diabetes el ayuntamiento de Guajotzingo que dirige Angélica Alvarado Juárez a través del DIF municipal realizó una jornada de prevención y detección oportuna de dicha enfermedad llevándose a cabo servicios gratuitos de forma como toma de signos vitales peso y talla además de la realización de pruebas en costo de glicemina capilar y sérica a hombres y mujeres mayores de 45 años con sobrepeso o su predisposición genética a padecer diabetes mellitus asimismo se llevó a cabo una plática informativa impartida por la doctora Mayra Paola Muñoz Chávez con el objetivo de promover la concientización sobre este tipo de condiciones su tratamiento así como su prevención pues ahí parte de lo relacionado de lo suscitado durante las últimas horas los últimos días dentro de algunos de los municipios de que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo y por supuesto como le comentábamos hace unos minutos recuerde que este fin de semana este 17 y 18 de noviembre se estará llevando a cabo la décimo segunda feria de el Tejocote en San Andrés Calpan para que usted lo tome en cuenta y si tiene la oportunidad de asistir pues vaya en compañía de su familia de quien usted guste para que disfrute de esta y otras actividades que se estarán llevando a cabo dentro de este evento asimismo si usted conoce de algún otro evento que se realice en su comunidad en el lugar en donde usted se encuentra háganoslo saber escríbanos déjenos sus comentarios dentro de lo que es cada uno de estos vídeos que le vamos subiendo a través de nuestras redes sociales ahora principalmente dentro de lo que es youtube y facebook en donde pues usted no se encuentra como garco producciones así es que háganos saber todo lo que acontece a su alrededor en el lugar en donde usted se encuentre para que también aquí nosotros le vayamos dando salida a toda aquella información que usted nos haga llegar a través de estas redes sociodigitales por lo pronto y por nuestra parte esto ha sido todo en esta ocasión mi nombre es Omar García y de esta manera finalizamos una emisión más de esto que es noticias al día pasen muy bien les deseo que tengan un estupendo fin de semana lo estaremos esperando aquí el próximo lunes alrededor de las nueve y diez de la noche dentro de este espacio informativo por lo pronto esto fue todo aquí en noticias al día